Bien, ahora nos vamos con Reportero Ciudadano. La noticia está a la vuelta de la esquina y usted está ahí, como testigo de los acontecimientos. No requiere ser un experimentado reportero. Solo basta de una cámara, ya sea de video, fotográfica o incluso desde su teléfono celular. Para captar la exclusiva. Envíenos su material y súmese a este esfuerzo informativo de Así es la Noticia. Esta sección está dedicada a usted, a usted que de alguna u otra forma, a través de sus videos y de sus fotografías, estamos dando la noticia, la denuncia ciudadana. En esta ocasión vamos a presentarles unas imágenes que son del lugar de Villas del Mar. La ubicación es Playa Roqueta Esquina, con Mar de Cortés. Ahí usted puede ver, esto es en la noche, como un hoyo a la mitad de la calle. Obras, obras del gobierno del Estado, sin ninguna señalización. Esto representa un riesgo y la irresponsabilidad, pues por supuesto, de a quienes estén haciendo estas obras. Las obras obviamente son hechas o realizadas por personal, digo, proveedores externos. Sin embargo, la supervisión del gobierno del Estado, ¿dónde está? Vea usted que ahí adentro del hoyo incluso están estos señalamientos. Ahí está. Y bueno, esta es una imagen, le digo, la ubicación para que tome conocimiento la autoridad, en este caso, del gobierno del Estado. Es en Villas del Mar, Mar de Cortés y Playa Roqueta. Se están haciendo unos hoyos. Y vea usted, si usted no se da cuentas, puede usted caer y es un gran peligro. Agradecemos a la persona que nos hizo estas imágenes para Reportero Ciudadano.